No te pierdas todas las novedades y promociones del folleto de Carrefour Disponibles del jueves 5 hasta el 11 de septiembre de 2024 Y te recuerdo que puedes pausar en la imagen o ampliar el vídeo si deseas ver alguno de los productos con más detalle Colacao soluble, 5 kilos, una unidad sale a 28,30, el kilo sale a 5,66 e incluye el 50% que vuelve Por lo tanto te llevas 14,15 Jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, al azor, pieza de 7 kilos aproximadamente, curación mínima 24 meses A 99 euros el kilo sale a 14,14 aproximadamente Segunda unidad a las 70 de septiembre de 2024 30% de descuento en todas las zapatillas de casa, de adulto, infantil y bebé Frigorífico combi, capacidad de frigorífico 277 litros Capacidad útil de congelador 110 litros, medidas 203 por 59,5 por 57,5 a 799 Coupon de 119,85 para tu próxima compra Ya estamos llegando a las últimas páginas del catálogo de ofertas de los supermercados Carrefour Del 5 al 11 de septiembre de 2024 Pero recuerdo que estaremos al tanto de todas las ofertas que encontremos en los supermercados y en la web Así que si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada